Y pedimos justicia nomás, justicia porque es muy doloroso y mi familia está corriendo peligro. Según yo he visto en la noticia hace un rato, los policías decían que era sospechoso nomás, que no había pruebas, que esto aquello. Ellos siempre dicen lo mismo para poder liberarle. Ya no es la primera vez, no es la primera vez que maltrata a mi mamá. Y ella incluso en una oportunidad llegó a decirnos nosotros que él amenazó que nos va a cortar todo en pedacitos, a cada uno de nosotros. Y ella por miedo muchas veces nos quiere delatarle, ¿verdad? Porque tiene miedo a que él haga algo a nosotros. Y claro, está la verdad que mi nada cumplió. Asesinó a mi hermana, ¿verdad? Mi hermana estuvo tirada en una mesa ayer. Algo muy doloroso, ¿verdad? Y mi mamá está internando en el hospital. ¿Quién sigue después? Si le dejan en libertad. ¿Puedo ser yo o quién? ¿O quién más? Yo no quiero que este quede como si fuera que no pasó nada. Yo quiero que se haga justicia. Y vamos a llegar hasta la última consecuencia. Si tenemos que ir a manifestarnos en frente de la fiscalía, vamos a ir. Porque el pueblo está dolido ya. Como hace mucha gente ya está sufriendo lo que este tipo está haciendo. Y todo el pueblo, hasta los de colegios, todos quieren justicia por ella. Y vamos a llegar hasta la última consecuencia con toda la gente. El pueblo se está levantando porque ya está cansado de esta clase de personas. Y vamos a llegar hasta la última consecuencia con toda la gente.